Así es que nosotros, como cada programa, tenemos el compromiso de llevarles a ustedes el contenido de alegría que tenemos preparado en cada tarde. Así es que si ustedes entienden de una canción que a ustedes les guste o quieren que acá les coloquemos, ustedes solamente deben pedirla y de inmediato serán complacidos. Así es que seguimos saludando a mi comadre Paola Vázquez. Es un placer, comadre, saber que usted está ahí con nosotros en sintonía. De igual manera a los demás que también nos siguen a través de las redes sociales. Así es que nosotros seguimos brindando alegría a través de este subprograma Alegría Navideña y seguimos de la siguiente manera.